Bien, vamos a empezar esta segunda parte de la mañana. Como ustedes saben, esta reunión se estructura hoy y parte de mañana en lo que hemos llamado conversatorios. En esta etapa de los conversatorios queremos darle visibilidad a las instituciones y a sus programas y por las restricciones de tiempo, lamentablemente no alcanzamos a tener una presentación, digamos, de cada una. Lo cual sería muy gratificante, pero no viable. Con lo cual hemos desarrollado esta modalidad de conversar con los protagonistas, con los directores de las instituciones que en los diferentes temas están anotadas en cada conversatorio. Este que es el conversatorio 1 está dedicado a un tema que es fundamental en la visión de la OIT y de muchas de las instituciones, diría todas, y es el que conocemos generalmente como inclusión, social, justicia social, visión equitativa, y que es un amplio abanico de temas que están, digamos, incluidos en el concepto de inclusión, que incluso parte de la declaración de principios y derechos fundamentales de la OIT y que tiene que ver con que, digamos, el trabajo en general no es una mercancía y que todo el mundo tiene también el derecho a trabajar, por supuesto. Acá tenemos una muestra muy, muy representativa. Tenemos al Servicio Nacional de Aprendizaje, representado por el señor Carlos Mayorga. Yo suelo simplificar su cargo y decir que es el director de Cooperación Internacional, porque el nombre real es Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas. Tenemos a Pablo Darch, gran amigo de Uruguay, compartimos ciudad y sede, nos alegra mucho Pablo. Pablo es el director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional INEFOP del Uruguay. Tenemos a Katherine Martínez. Katherine tiene un proyecto muy lindo, acá es la coordinadora de un proyecto en República Dominicana sobre un tema muy de actualidad, que es el tema de migración. Es el proyecto LASOS, que está enfocado a desarrollar herramientas para la inclusión efectiva de personas migrantes en la formación y apoyar a las instituciones de formación. Tenemos a Romanina Morales, la directora general nacional del CENSE, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile, que también nos va a contar algunos de los programas que tiene Chile en materia de inclusión. Y por último, al señor Alfredo Mongelos, del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral, Sina Focal de Paraguay, que también nos va a contar algún programa que tienen en tema de inclusión, sobre todo con personas de discapacidad. Vamos a tener, calculo tres rondas y el tiempo nos da, pero dos fundamentales de preguntas. Ustedes en la app pueden ir colocando, pueden entrar a la app, buscar el conversatorio hoy y ahí hay un botoncito verde que dice hacer pregunta o formular pregunta. Lo colocan y esas preguntas las vamos a tener proyectadas después para que nuestros panelistas puedan responderlas. Todo en función del tiempo que tengamos. Así que, bueno, para empezar la ronda hemos decidido ir del extremo más alejado hasta acá. No digo ni derecha a izquierda porque estoy de frente a ustedes y después terminamos hacia allá. La primera ronda de preguntas es un poco conocer qué nos dice la institución de la inclusión, por qué trabajan en temas de inclusión. Por supuesto, tratemos de trabajar no más de cuatro o cinco minutos, por favor, cada uno. Y cómo es la visión de la institución y por qué se preocupa por los temas de inclusión. En la segunda ronda les voy a pedir a los panelistas que nos cuenten algún programa estrella, algún producto estrella, algo que estén haciendo en inclusión. Y si nos da tiempo en la tercera, hacemos alguna pregunta de consideraciones finales o pasamos a las preguntas de ustedes, el auditorio. Así que, Carlos, por favor. Qué gusto, Fernando. Qué gusto y un agradecimiento sincero a mis compañeros por este espacio. Sí, en materia de inclusión e igualdad de oportunidades, yo diría dos cosas en nuestra realidad. La primera es que el nuestro se pregona a sí mismo como un país plurietnico y pluricultural. Y esa circunstancia nos ha dado a la idea de construir en el SENA una serie de espacios y modelos que permitan la inclusión. Pero a esta altura, luego de tantos años en el SENA, lo que hemos hecho también es de construir también algunos elementos que generan barreras para la inclusión de esos grupos poblacionales. En esta pluridiversidad en Colombia, bueno, nosotros atendemos un 4,5% de la población nuestra que son indígenas, atendemos a cerca de 10 millones de personas que son personas afrodescendientes, tenemos personas de distintos grupos poblacionales minoritarios que en todo caso son relevantes, atendemos a una población de víctimas que en Colombia en desplazamiento llega a cerca de 5 millones de personas y tenemos un flujo de migrantes muy importantes provenientes sobre todo de Venezuela con quienes trabajamos. La inclusión en Colombia ocupa tres aspectos fundamentales. Las líneas de formación básica del SENA, es decir, formación para el trabajo, formación profesional, bueno, en el SENA hacemos formación profesional, tenemos programas con registros calificados, hacemos un poco parte de eso que está en el modelo de la formación del modelo educativo tradicional colombiano. Pero también hacemos emprendimiento y generamos el reconocimiento de saberes previos o de saberes adquiridos y en esas líneas generamos modelos de inclusión, no son nuevos. Desde el 2016 hicimos un acuerdo que propicia la posibilidad de que personas con condiciones, digamos, diversas puedan tener un trato digno y equitativo y igualitario, tanto a cada uno de estos componentes de la línea misional que ocupa la entidad. Y venimos atendiendo aspectos muy importantes como, por ejemplo, la atención a las personas víctimas a través de un mandato de la Corte Constitucional que nos ha permitido contar con recursos financieros para atender a estos grupos poblacionales. La población migrante la venimos atendiendo a través de distintas estrategias, algunas vinculan cooperación internacional con agencias internacionales, otras con agencias de Naciones Unidas y otros esfuerzos propios del SENA para el reconocimiento, sobre todo, de saberes adquiridos de estas poblaciones, sobre todo migrantes venezolanos que requieren esos títulos para poder ejercer en el país. Así que estos aspectos son muy importantes en lo que se ha construido, pero lo que estamos deconstruyendo son una serie de paradigmas sobre los cuales se fundó o se fundamentó la formación en el SENA que hacen, digamos, excluyente el acceso a ciertos grupos. En este gobierno, por ejemplo, estamos trabajando con un grupo poblacional que son los campesinos, es decir, aquellas personas que se derivan su sustento del campo de los recursos naturales. Son nada menos que un millón seiscientas mil familias en Colombia. Pero a esta población, como a la población que llamamos economía popular, le veníamos exigiendo en general como requisito, por ejemplo, para hacer un programa de formación técnica en el SENA, se requería tener noveno grado de escolaridad en la secundaria. Pues ese requisito lo hemos, digamos, deconstruido, porque encontramos que es una limitante para que esas personas que están en el campo, que probablemente no deban ser cualificadas en función de su formación académica, sino de otros criterios, pues se apliquen para efecto de que esa barrera de inclusión se pueda superar. Y hemos fundamentado un modelo en donde, por ejemplo, este año contratamos por primera vez personas como instructores del SENA sin título profesional. Es decir, buscando el reconocimiento de otras habilidades para llegar a esas poblaciones marginales en los lugares distantes, en donde no necesariamente se debe tener un título profesional, sino otra serie de parámetros que habiliten a esa persona para que sea un instructor de la entidad. Entonces, digamos que hemos deconstruido algunas barreras que creo que son útiles a la hora de fijar la mirada del gobierno en la atención de ciertas poblaciones en ciertos territorios que en un país tan diverso, pero sobre todo tan extenso, geográficamente son válidas. Excelente. Muchas gracias. Pablo, por favor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. El Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, en realidad, y probablemente esto valga para todos los institutos similares, es básicamente un instrumento de inclusión. Por lo tanto, nos dedicamos a incluir, a ayudar a la gente a permanecer vigente o a empezar a ser vigente para el mercado laboral. Por lo tanto, en sentido amplio, no hay dudas de que es un tema que está en el ADN, digamos, de cada una de estas instituciones. También, incluso la ley así lo indica, tenemos un foco especial por los que son más vulnerables y yo diría como cuestión general, dos cuestiones quizás. Por un lado, el hecho de que el desafío este de buscar apoyos focalizados a determinados grupos minoritarios, muchas veces nos llevó a un fenómeno parecido al que él comentaba recién, en el sentido de pensar que mediante el tratamiento aislado del resto, era la mejor forma de apoyar a la gente para mejorar sus competencias laborales, etc. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por revisar con cuidado eso, porque si bien en algunos contextos eso es inevitable, por ejemplo, en el tema de cárceles, que después voy a cortar un poco, en otros no necesariamente. Y al contrario, uno de los elementos que aporta la instancia de formación, de capacitación, es el poder tejer redes con distintos. En ese sentido, esta parte, la parte de inclusión social, si se quiere, la hemos tratado de valorizar y darle más importancia. Y lo otro foco que me parece que hemos ido cambiando dentro de un continuo institucional de siempre tener muy presente esta temática, es asumir, en cierta forma, cierto compromiso con los impactos de lo que estamos haciendo. Es decir, nosotros cumpliríamos con el reglamento, por decirlo de alguna manera, si impartiéramos buenas capacitaciones para gente ajustada para personas con determinada vulnerabilidad. O sea, el problema es qué pasa el día que eso termina y cómo llega, ese es otro tema también, cómo llega y qué pasa con el tema. Pero sobre cómo termina es un tema que nos preocupa mucho porque entendemos que ahí muchas veces está la mayor brecha o el mayor desafío de inserción, mucho más que en el nivel técnico que alcance durante la capacitación. Sí, gracias. Gracias. Por favor. Gracias. Bueno, yo les voy a introducir el proyecto LASOS. Es un proyecto que busca promover la integración socioeconómica de las personas venezolanas en los países de destino. En el caso particular del proyecto LASOS, tiene una intervención en cuatro países de América Latina y el Caribe, Argentina, Colombia, Perú y República Dominicana. Desde luego que los cuatro países tienen miradas desde la integración muy diferenciadas y entendemos que eso representa, de hecho, un valor agregado para el proyecto, pues, porque puede promover el intercambio de buenas prácticas de países que tienen, vamos a decir, un liderazgo en tema de integración como el caso muy reconocido de Colombia, por supuesto, que puede ser un aprendizaje o un mecanismo de aprendizaje para otros países de LASOS y también de América Latina. Este proyecto, básicamente, responde a una necesidad de promover la integración socioeconómica de la población venezolana. Bueno, podríamos decir que en los últimos cinco o siete años, actualmente tenemos 7.2 millones de personas venezolanas migrando alrededor del mundo. Este número se ha incrementado en los últimos cinco años, como les decía, y de este número, de 7.2, el 85% ha encontrado como país de destino algún país de América Latina y el Caribe. Esto ha hecho, obviamente, este incremento significativo de la migración, ha hecho que los países de destino tengan que repensar sus políticas de integración para poder ser realmente efectivos en el proceso de acogida de estas personas que ya, de hecho, llegan con una serie de habilidades, competencias y experiencias que perfectamente pueden poner al servicio del mercado de trabajo. Pero lo pueden hacer siempre y cuando el país de destino sea realmente un espacio que promueva esa integración en condiciones de igualdad de oportunidades. Se han hecho varios estudios que tratan de dar cuenta de cuál es el perfil socioeconómico de la población venezolana y nos hemos dado cuenta que es un perfil bastante técnico, perfil profesional, de hecho, en muchos casos, un perfil más profesional que la que encuentran en los países de este destino, en la población local. Y esto genera, entonces, desafíos mayores al proceso de integración, considerando que estas personas no siempre encuentran reconocidas sus competencias para poder, entonces, incorporarse haciendo valer su experiencia o su trayectoria profesional en el país de acogida. ¿Qué genera esto? Bueno, genera una subutilización de la mano de obra. Muchas de estas personas tienen que vincularse, aún siendo médicos, ingenieros, abogados, biólogos, hay perfiles profesionales muy interesantes, tienen entonces que vincularse a sectores principalmente de servicios y, obviamente, en tareas que son operativas o técnicas que nada tienen que ver con su trayectoria o con el perfil con el que cuentan. Entonces, desde el proyecto LASOS se ha querido visibilizar este desafío que presenta la población, porque genera, por supuesto, diferentes consecuencias, no solamente para la persona misma que no logra ver reconocido su potencial en el mercado de trabajo y poder tener un estilo de vida que sea consecuente con su esfuerzo o con su trayectoria, también genera consecuencias negativas para el mercado de trabajo, que no logra aprovechar este potencial y esta competencia para poder promover un desarrollo económico que sea efectivo o que pueda ser, de alguna manera, llevado a un siguiente nivel de poder acogerse esas capacidades o trayectores profesionales. Entonces, la OIT lo que quiere es poder poner en evidencia estos desafíos para las personas y para los países de acogida y promover que se puedan, de alguna manera, tomar en cuenta o desarrollar políticas o programas que promuevan esa integración. El proyecto está basado en la estrategia regional de integración socioeconómica, que ya ha diseñado la OIT junto al PNUD en el marco de una plataforma de respuesta a la población venezolana, que se creó en el marco de la cooperación internacional, con apoyo de diferentes agencias de Naciones Unidas y con apoyo de los gobiernos también. Y esta estrategia de integración abarca siete ejes fundamentales. El primero de ellos, la regularización migratoria. El segundo, el acceso a formación profesional y reconocimiento de habilidades y competencias para el empleo. El tercer eje está relacionado al tema de empleo o la posibilidad de acceder a un empleo formal. El cuarto eje está vinculado al tema de desarrollo de emprendimientos y la posibilidad de desarrollar ideas de negocio. El quinto eje, sobre inclusión financiera, inclusión económica. El sexto eje está vinculado al tema de protección social. Y el último, cohesión social, como una consecuencia natural que debería darse cuando la persona logra integrarse de forma efectiva en la economía o en el país de destino que le acoge. Entonces, el proyecto LASOS, de manera particular, ha abordado el tema de la formación profesional haciendo diagnósticos de cómo estos cuatro países están respondiendo al acceso o no de la población venezolana. Se han identificado desafíos a la formación profesional, al tema del empleo y a la protección social. Gracias. Gracias. Muy buen resumen. Estamos seguros que es un proyecto bien, bien completo. Y bueno, después estarán los datos sobre cada proyecto publicado también en nuestra página web. Romanina, gracias. Catherine. Romanina, por favor. Hola, muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación y estar presente. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo es un servicio público descentralizado con patrimonio propio que se relaciona con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de la Subsecretaría del Trabajo. La misión del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo básicamente son tres ejes estratégicos. Uno de ellos es la capacitación, formación, certificación. El segundo tiene que ver con la empleabilidad, la intermediación. Y el tercero, la generación de ciertos subsidios permanentes o transitorios para la generación de empleos en Chile. Estos tres ejes estratégicos, obviamente, tenemos que buscarle un público objetivo. Y para ello, nuestros públicos objetivos. En primer lugar, jóvenes de 18 años a 35 años, 11 meses, 29 días. Dos, mujeres. Tres, personas en situación de discapacidad. Discapacidad debe ser certificada a través de los organismos competentes. Puede ser esta una discapacidad física o también discapacidad cognitiva. Están las personas en situación de cárcel, que ahí hay un programa muy interesante que se llama Más R, que es Más Reiserción. Y también tenemos el público objetivo, sin duda, las mujeres. Y todo esto, ¿cómo lo evaluamos? A través de un instrumento que mide la vulnerabilidad. Y este instrumento se denomina Registro Social de Hogares, que lo lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. Y este es el instrumento que nos mide, y nosotros hacemos el corte, en el 60% de la vulnerabilidad para nuestros programas, cualquiera de ellos. Dicho lo anterior, esto es para tener más o menos un panorama general, cada uno de estos ejes estratégicos tiene cierta perspectiva de género. Y para nosotros, como país, ha sido sumamente importante para nuestro cumplimiento del programa de gobierno sobre los cuidados. Somos un país que está envejeciendo, no tenemos recambio generacional, tenemos que focalizar los cuidados, pero a su vez tenemos que cuidarnos los que estamos hoy en día. Y ahí tenemos esta perspectiva de género en el sentido de analizar que a las mujeres les cuesta entrar en el mercado laboral, bien, porque somos cuidadoras primeramente de nuestros hijos y posteriormente somos cuidadoras de nuestros padres. ¿Cómo romper estas barreras de acceso a que las mujeres puedan capacitarse, formarse y entrar en el mercado laboral? El Estado tiene que condicionar todas las situaciones de que puedan. Por ejemplo, damos un subsidio de cuidados para las mujeres para que puedan tener sus hijos en alguna parte de cuidado y no tener temor donde los van a dejar, un subsidio obviamente de participación y vamos abriendo de esta forma el acceso a la capacitación, a la formación, porque bien como hemos escuchado de forma permanente en este seminario, mientras mayor es la instrucción, mejores son las condiciones del empleo y mejor también del trabajo decente. En cuanto a los jóvenes, estamos en el círculo vicioso, que siempre se requiere que tengan experiencia, salen experiencia, pero ¿cómo? Entonces siempre estamos en un círculo vicioso y eso hay que romperlo. Y de ahí donde nuestros programas se han generado de capacitación con una práctica, de modo tal de que puedan acreditar su experiencia. Y con el mundo de los reos, de la reinserción, también está inserto dentro de un programa de gobierno que tiene que ver sobre la reinserción de las personas que hayan cometido algún delito y principalmente ahí estamos focalizados en la generación de capacidades de generar sus propios ingresos, como lo que nosotros llamamos emprendedores, pequeños y medianos emprendedores, para poder ejecutar su función. A grandes rasgos eso. A la segunda vuelta continuamos. Qué puntual, Marina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Fernando, a los compañeros también. Nosotros en la República del Paraguay tomamos el caso de la inclusión laboral como una política pública. Primero, teniendo en cuenta unos pilares fundamentales que son la reducción de la pobreza a través de una educación de calidad que nos permita a nosotros tener un empleo decente y ahí dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2030, lo que viene a ser un crecimiento económico inclusivo. Y coincidiendo acá con los compañeros, nosotros tomamos algunos sectores específicos. Primeramente Paraguay, un país que tiene una gran población de comunidades indígenas que muchas veces, si bien son nativos dentro de cada uno de sus pueblos, ellos fueron excluidos dentro de todo sistema de formación, ya sea a nivel formal como a nivel de la formación para el empleo. Donde ellos también hoy son generadores de sus propios emprendimientos. No solamente tener una formación para el empleo, sino que tengan la capacidad de poder tener emprendimientos personales. Y esos emprendimientos personales le permiten a ellos poder romper ese círculo vicioso de pobreza que se traslada para ellos de generación en generación. También tenemos una política pública en cuanto a personas privadas de su libertad. Nosotros en el año 2019 habíamos tomado un documento publicado por la OIT Sintefuer, justamente donde comentaba que los casos de reincidencia justamente dentro del sistema penitenciario iban justamente relacionados a la falta de oportunidades que ellos tenían. Y nosotros tenemos modelos muy interesantes, algunos de ellos dentro de jóvenes que han sido parte del sistema penitenciario, que hoy están teniendo una formación en oficios y en valores también, en cuanto a lo que vienen a ser habilidades blandas que le permitan a ellos también volver a ser reincorporados dentro de la sociedad. Y reducir así esos casos de reincidencia dentro de todo lo que viene a ser el sistema penitenciario. También tenemos un caso muy particular nosotros que también buscamos una reincorporación dentro del sistema de formación para el empleo de aquellos compatriotas que están fuera del país, muchos de ellos en la República Argentina, otros en España, que son paraguayas y paraguayos que salieron del país en busca de oportunidades, pero están allá con empleos a lo mejor precarios y no tuvieron la oportunidad de tener una formación. Y ahí estamos utilizando la diplomacia gastronómica, justamente tratando de que esa comida tradicional del Paraguay sea una herramienta de romper un poco esa barrera y que ellos puedan tener ingresos dignos también dentro de cada uno de esos sectores. También lo que vienen a ser las personas con discapacidad, nosotros también en el Paraguay seguramente se harán otros países del mundo, en que las familias esconden o no quieren contar de que tienen familiares con discapacidad. Entonces, a la hora de tener el reflejo de los censos o algunos tipos de números, no lo sabemos realmente a la hora de establecer una política pública. Y más todavía el temor que tiene el empresariado justamente de incorporar laboralmente a una persona con discapacidad, a lo mejor por un temor de un tabú mismo que exista en la sociedad, como a un cuidado que ellos tienen que tener. Entonces, nosotros ahí establecimos lo que se llaman los facilitadores laborales. Y la última política que justamente nosotros lo habíamos tomado copiando un modelo de INEFOB de Uruguay. Yo le comentaba al director, la pandemia trajo al Paraguay una manera nueva de exclusión, que justamente era la falta de acceso a la tecnología o al conocimiento informático. Nosotros imitamos un modelo de habilidades de mejoramiento para la empleabilidad, justamente firmando un convenio con una empresa multinacional o una internacional que le permita a las personas tener esas pequeñas herramientas que hoy son necesarias transversalmente para cualquier sector ocupacional. Y eso principalmente son algunas y después vamos a estar comentando más. Bueno, muchas gracias. Bueno, te toca terminar y reiniciar, porque empezamos ahora hacia allá. La segunda pregunta es un poco, bueno, de todo este amplio abanico de programas a favor de la inclusión, que veo que estamos absolutamente identificados, hay una homogénea respuesta, ¿cuál puedes resaltar, qué lecciones aprendidas nos puedes decir que podamos compartir en un programa que digamos sea más, por decirlo así, bandera o resaltable, desde Sinafocal, Paraguay? Bueno, y como le decía, uno de los programas más importantes que tenemos justamente es el programa de inclusión para personas con discapacidad. El primer paso justamente fue tratar un poco de romper esa barrera del diálogo con la gente, ese diálogo territorial que nos permitan las personas que nos cuenten un poco cuáles son las experiencias, porque no solamente el problema es la persona con discapacidad, sino el entorno familiar que es el que sufre justamente esa falta de oportunidades de poder tener acceso a un trabajo digno. Y ahí comenzamos a trabajar primeramente en el desarrollo de las habilidades blandas para que ellos puedan conocer las herramientas, aprendan a trabajar en equipo, ellos puedan tener también una resolución de conflictos, un manejo de las emociones también que son sumamente necesarias en ese contexto, pero también hablar un poco con el empresariado. Y ahí es donde la Fundación Saraquí, que es justamente una aliada que nosotros tenemos, ellos a través de un programa que se llama la Red Suma, en el cual hay varias empresas que son estándares dentro de inclusión laboral en la República del Paraguay, fueron incorporando personas con discapacidad dentro del entorno laboral. Y ahí la gente recién se da cuenta de que dar oportunidades a una persona con discapacidad es también una manera de aprendizaje, una manera de crecimiento personal, porque si bien existen leyes de inclusión laboral como también de incentivos fiscales a empresas que tienen personas con discapacidad, eso no se cumple. Entonces es tratar un poco de romper esas barreras y más todavía, así como le decía, primero también tener facilitadores laborales que sean personas, es la creación también de un empleo, de un mercado de trabajo en el cual esas personas que están dentro de cada una de las empresas sean esos guías o esos sombras que van a tener aquellas personas con discapacidad que van a tener acceso a ese trabajo digno. Y yo creo que esa imagen y esa historia de vida, más allá de una foto fría, muchas veces esa historia que se cuenta de esa experiencia personal que tiene, es la que hace también que se rompan muchísimas barreras. Y hoy estamos trabajando incluso también, para terminar un poco este sector, es trabajar también en los guías que ya están en las escuelas y en los colegios, con los niños y los jóvenes con discapacidad, para que ellos ya en la etapa del colegio y de la escuela puedan adquirir ciertos conocimientos o ciertos hábitos que ellos tienen que tener dentro del entorno laboral. Y nosotros creemos que eso va a ser una política pública, que este gobierno también nosotros tenemos a partir del 15 de agosto, un nuevo gobierno en la República del Paraguay que justamente quiere fortalecer los lazos con esos sectores vulnerables que necesitan un mayor apoyo y un mayor acompañamiento para poder ser incorporados dentro de la economía nacional. Excelente, Alfredo. Romarina, por favor. Bien, hay un programa que se llama Maestros y Maestras para la Construcción de Viviendas de Calidad. Este programa surge a raíz de la necesidad de construir 260.000 viviendas básicas en Chile y se establece un trabajo colaborativo entre interministeriales y también el mundo público-privado. ¿Por qué rescato esto? Porque la coordinación y llegar a esta sinergia de todos los elementos involucrados cuando hay un fin común o hay una perspectiva común resulta muy favorable. Y en este año, 2022 y 2023, se capacitaron 8.075 personas en área de la construcción. Llámese albañiles, albañilas, enfierradores, soldadoras, soldadores, terminaciones finas, maestro constructor de la madera, entre otros oficios más. De los cuales el 46% son mujeres egresadas de estos programas y estas mujeres, a su vez, con el Ministerio de Vivienda y con la Cámara Chilena de la Construcción, si son empleadas en viviendas básicas, se les da un incentivo económico a las constructoras. De modo tal, certificación CENSE, habilitación y entran en el mercado laboral. Y es un mercado laboral históricamente bastante masculinizado. Nosotros, en este minuto, analizando cómo se han ido dando esta intermediación, esta capacitación y cómo han estado entrando las mujeres, solo les quiero narrar un testimonio de una mujer que hizo este curso en Casablanca, que es en la región de Valparaíso. La mujer, cuando da su testimonio, no solamente logra una independencia económica, porque genera sus propios recursos, sino que también logró romper el círculo de la violencia doméstica, porque al lograr su independencia económica, logra salir del círculo de la violencia. Y ahí cuando uno dice, somos capaces de cambiar vida, somos capaces de contribuir al desarrollo económico de Chile y sobre todo en el área de las mujeres. Y hoy en día vamos a tener un estudio próximamente, porque lo que les voy a hablar es bastante empírico, pero vamos a tener el data científico. Las mujeres en la construcción mejoran el clima laboral, se mejora la productividad y sobre todo nos faltan los lunes. Y eso es muy importante, nos faltan los lunes en la construcción y con esto hemos logrado entrar en un círculo muy masculinizado y las obras están siendo terminadas con excelencia. Y el Hospital de Chile de Marga Marga, 100% las mujeres soldadoras de ese hospital son mujeres formadas en el CENSE. Por lo tanto, hay soldadura 4G, 5G, del distinto tipo de posiciones, y tiene una excelente calidad de recepción de obra. Por lo tanto, vamos mujeres, que se puede siempre mucho más. Gracias. Muchas gracias, María. Tu turno, Katherine, por favor. Sí, bueno, voy a pedir antes de iniciar que me pongan el PowerPoint en pantalla, por favor, es un solo slide, simplemente como para que gráficamente puedan, bueno, comprender mejor lo que les voy a explicar ahora, que es de hecho una iniciativa, una herramienta que ha diseñado el proyecto LASOS y se ha construido a partir de los diagnósticos que les comentaba al inicio. Se han hecho diagnósticos en los cuatro, bueno, en tres institutos de formación profesional de Colombia, Perú y República Dominicana. Entonces, a partir de estos diagnósticos, tomando en cuenta, verdad, que cada país responde de una forma diferenciada, por decirlo de alguna manera, al proceso de integración o no de personas migrantes, se construyó esta herramienta que aparece en pantalla, que analiza seis dimensiones, seis dimensiones enfocados o con un enfoque principal en población migrante, que son las siguientes. Primero, política institucional. La segunda, el tema de servicios, accesibilidad a los servicios de certificación de competencias o formación profesional. La tercera dimensión, sobre ruta de empleabilidad. La cuarta, articulación con la política migratoria. La quinta, sobre datos y seguimiento. Y la última es sobre el enfoque de género. Entonces, estas seis dimensiones fueron evaluadas en función de cinco niveles. Entonces, se evaluó si estaba en un nivel de desarrollo incipiente, básico, en proceso de desarrollo o en proceso de transformación o en una etapa de maduración. La institución. Entonces, ¿qué quiere decir cada una de estas dimensiones o niveles? Le voy a explicar muy rápidamente. Considerando que este proceso de evaluación lo que hace es ofrecer una serie de indicadores para que los institutos de formación profesional se puedan evaluar de qué tan inclusivos son en términos de la accesibilidad a los servicios para la población migrante. Entonces, con relación a la primera dimensión que se refiere a la política institucional, se quiere visibilizar si la institución cuenta o no con planes políticas, pero también planes estratégicos o planes operativos que tomen en cuenta a la población migrante. Si lo tienen como una población objetivo importante o a la que quieren llegar en la oferta de sus servicios. En muchos casos sí están. En el caso del SENA, por ejemplo, que es un caso bastante destacado, tienen incluso estrategias específicas para promover la integración de las personas migrantes, pueden acceder, no hay ningún tipo de desafíos o barreras administrativas, pero por supuesto que hay otros países que no tienen necesariamente una mención específica a la población migrante, lo cual supone una barrera inicial en el acceso. En la segunda dimensión, que tiene que ver con el acceso a los servicios, básicamente tiene que ver con las áreas de admisión o con los departamentos que tienen contacto con el usuario o con la persona que va en procura de información a los institutos. Hay algunas, obviamente, que tienen un abordaje más inclusivo y hay otras, pues, que presentan mayores barreras o mayores desafíos, tal vez incluso por temas de requisitos documentales con los que no cuenta la población migrante en el caso particular. La tercera dimensión, que tiene que ver con rutas de empleabilidad, básicamente es cómo los institutos articulan una estrategia que permita identificar el impacto que tiene, no solamente al acceder al servicio de formación profesional y certificación de competencias, sino también ver si esta formación o esta certificación facilitó a la persona el ingreso al mercado laboral formal. Entonces, un ejemplo en este caso, una etapa de maduración, sería una institución de formación profesional que haga un análisis de trayectoria de la población egresada de la institución. En el caso de la sexta dimensión, que tiene que ver con articulación migratoria, básicamente tiene que ver, como nos estamos refiriendo a la población migrante, si la institución cuenta con una serie de requisitos documentales. A veces no les reconocen los carnés de regularización migratoria, por ejemplo. Entonces, cuando ya hay una barrera en el conocimiento del documento como tal, que no se lo aceptan como válido o que no le aceptan el pasaporte vencido, aunque ya haya una política de gobierno que permita o que facilite eso, se genera una desarticulación que hace que la persona migrante no pueda acceder a los servicios de formación profesional. Se entendería que una etapa de maduración sería que la institución de formación profesional esté en contacto con la dirección de migración o la institución que vela por el tema de la política migratoria en este caso. En el caso de la quinta dimensión, que tiene que ver con los datos y seguimiento, se entendería que una etapa de maduración sería una institución que transparenta la cantidad de personas migrantes que acceden a los servicios y que utiliza esta información para tomar decisiones de política pública, de mejor ajustes en la oferta formativa, ver si están accediendo o no las personas migrantes en el caso de que estén accediendo y en el caso de que no estén accediendo, por qué no están accediendo y cómo se puede de alguna manera dar mayor seguimiento a esta población para que pueda acceder a los servicios. Y en el caso de la última dimensión, en el enfoque de género, pues dar una mirada diferenciada a que las mujeres, en el caso particular, que presentan desafíos mayores que los hombres para acceder a los servicios de formación, puedan acceder a algunas respuestas o adecuaciones, como en el caso de cuidados, que puedan encontrar algún tipo de solución derivada o gestionada por la misma institución de formación profesional para que pueda acceder a los servicios de formación y no desertar en el intento de formarse. Gracias. Bueno, quizá voy a contarles un poco lo que estamos trabajando, en particular vinculado a las personas privadas de libertad que egresan y cómo ayudamos a su inserción social y laboral. También como un ejemplo de algunos abordajes que son genéricos y que también utilizamos en trabajo con otras poblaciones. Una de las cuestiones que acá es inevitable, pero que buscamos en todos los casos, es el trabajo interinstitucional, como también se mencionaba recién. El trabajo interinstitucional generalmente tiene otros desafíos, otras complejidades, muchas veces otros tiempos, pero también nos permite llegar de otra forma y armonizadamente con un apoyo a las personas que tiene otra profundidad, digamos, si así lo logramos. En el caso de capacitar personas que están privadas de libertad, obviamente que la colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación, en el caso de Uruguay, es estrechísima porque, obviamente, el espacio de capacitación, las condiciones de infraestructura y la posibilidad de que las personas accedan a la capacitación está, obviamente, en manos de nuestro socio. Por otro lado, también una característica de todos nuestros enfoques es tener espacios abiertos para aceptar propuestas de innovación en la acción de políticas. Y en este caso, vinculado a las personas que estuvieron privadas de libertad, tenemos un programa, estamos apoyando un programa, que lo que hace básicamente es acompañar a las personas que egresan en su inserción laboral. Este programa, como les decía, surge de una convocatoria a proyectos de innovación que el Instituto hace nuevamente, donde viene alguien, propone una solución a problemas que nosotros consideramos estratégicos, se evalúan y si se considera que vale la pena, se financia buena parte de ese programa. Este programa, entonces, lo que hace es aborda un tema que para nosotros parece crucial, porque esto de trabajar en apoyar a las personas que tuvieron privadas de libertad, de reinsertarse social y laboralmente, es como una cadena crítica, ¿verdad? Donde hay algunos eslabones que dependen más de la persona que fue privada de libertad, otros que alguien tiene que hacer cargo y probablemente la política pública sea quien tiene que hacerse cargo. Y hay algunos que dependen fuertemente también del potencial empleador. Entonces, cualquiera que eso falle, se rompe ese camino virtuoso que la gente está tratando de reemprender y es muy probable que caiga en una situación que probablemente también lo pueda llevar a volver a la situación inicial. Entonces, el enfoque que tenemos es un enfoque de alianza interinstitucional con el Instituto Nacional de Rehabilitación, con también el organismo que se encarga en Uruguay de trabajar con las personas que recién egresan del sistema, que es la Dirección Nacional del Liberado, el Ministerio de Desarrollo Social, en una formación que procuramos que empiece antes y termine después, porque el momento inmediato al egreso es un momento clave y es un momento de gran desamparo en general para esta gente, donde buscar que rápidamente consiga vínculos con la sociedad y con el mundo de trabajo es fundamental. Entonces, ese es el programa. Lo de la interinstitucionalidad también tiene que ver con que, lamentablemente, las condiciones de infraestructura de los distintos centros de reclusión no son óptimas, por decirlo de la forma más positiva posible. Y entonces, también la propuesta de formación tiene que estar ajustada a las limitaciones que cada uno de los distintos centros de reclusión tienen. Y ese, obviamente, es un trabajo muy interinstitucional y absolutamente imprescindible para que el resultado pueda ser, digamos, exitoso. También hay un tema de que, obviamente, la gente que está privada de libertad, está transitoriamente privada de libertad, y entonces hay un trabajo que hacemos buscando generar la mayor sustentabilidad posible en las formaciones que brindamos a través de programas de formación de formadores dentro de la cárcel que va replicando ese saber hacer que se va generando dentro de la propia instituto de reclusión. Así que, estas son algunas líneas, digamos, como pincelazos de lo que estamos haciendo en esta área y en algunas otras con un enfoque similar. Muchas gracias. Muy bien. Carlos. Bueno, garantizar la inclusión en una entidad como el SENA no es una tarea sencilla, somos una entidad con una dimensión muy grande en el país. Intentamos que 45 mil personas que trabajamos en el SENA garanticemos que un millón 300 mil estudiantes en formación presencial titulada vayan todos los días a recibir su formación, que esos 8 millones 500 mil personas que ocupan los cupos que ofertamos al año también tengan una destinación en criterios de igualdad, los atendemos a través de 118 centros en 550 sedes que están en todo el país. Somos una entidad en donde tenemos que hacer más esfuerzos cada día para que esa inclusión sea real. Nosotros atendemos un grueso fuerte de esos 450 mil colombianos que tienen dificultades auditivas y los hacemos a través de la contratación de instructores que aprenden el lenguaje y que enseñan el lenguaje de señas y llegamos a unos niveles poblacionales que son muy importantes, pero en este escenario, en este universo, se nos había quedado por fuera la atención de un grupo poblacional que es muy importante, que son los campesinos. Y nosotros hacemos una distinción que no es conceptual, que no es semántica, es más bien conceptual, y es que en la ruralidad viven muchas personas y no todos ellos son campesinos. Distinguimos a esa población como aquellas personas que derivan su sustento de la tierra y de los recursos naturales. Y estamos hablando de un millón 600 mil familias en Colombia, a quienes hemos tenido que modificar la estrategia para atenderlas. La primera de ellas es que no necesariamente ellos deben llegar al SENA, sino que el SENA debe llegar a ellos. Entonces, el desplazarnos por toda la geografía implica una serie de capacidades que no habíamos desarrollado. Estamos entonces buscando que esas formaciones en los tres niveles, tanto en empleabilidad como en reconocimiento de saberes y en formación, lleguen a esos grupos poblacionales. A la fecha tenemos ya 10 mil campesinos certificados en competencias laborales. Atendemos nosotros en este aspecto ofertas cerradas para campesinos en el Fondo Emprender. Nosotros en Colombia tenemos un fondo de emprendimiento, para este año tenemos 27 millones de dólares en recursos para financiar proyectos de nuestros estudiantes del SENA. Financiamos hasta 25 mil dólares por cada proyecto de emprendimiento, y entonces muchas convocatorias de esas las estamos haciendo para sectores poblacionales y para regiones en donde ubicamos masa crítica de personas de esta condición. ¿Por qué es importante atender la población campesina? Bueno, porque creemos que con ello apuntamos a garantizar un presupuesto fundante de nuestro ordenamiento jurídico, es garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. En un grupo poblacional que son compuesto, o que está compuesto por tenedores y propietarios de pequeñas parcelas de tierra, con lo cual, además de construir algunas de las barreras y las limitantes que existían para llegar a esta población, lo que hemos hecho básicamente es que en el modelo los instructores van hacia los campesinos y el ambiente de formación adecuado para ellos es la parcela. Entonces, los hemos venido dotando de kits, de maletas, en donde el instructor lleva en su maleta portátil, pues todos los elementos para impartir la formación, unidades móviles, estamos haciendo diseños de prototipos para llegar por vía fluvial, a través de ambientes de formación fluviales, para tratar de llegar a las comunidades más distantes, para hacer que el SENA sea una entidad que cada día atienda de mejor manera a estos grupos poblacionales. Sentimos que en ese aspecto estamos cumpliendo una línea de política pública que está en el plan de desarrollo y es la atención a este grupo poblacional no reconocido. Entonces, estamos iniciando por el lado el reconocimiento de este grupo con la caracterización del mismo, con la adecuación de todos nuestros sistemas de información y nuestras plataformas para que ellos puedan autocaracterizarse por esa condición, para, digamos, tener la posibilidad de identificarse como grupo poblacional en estos modelos de formación. Creo que tenemos unos desafíos enormes con esta población, con otras también, por supuesto, pero creemos que esta resulta ser una experiencia interesante para resaltar, Fernando. Excelente, excelente, muchas gracias. Los invito a que, y las invito también, a que utilicen la aplicación para las preguntas que vayan viendo pertinentes y vamos a entrar a una última ronda. Yo estaba intentando, estoy muy, ¿cómo decirlo?, impresionado, porque la formación profesional apenas en una muestra de cinco experiencias de las 34, 35 instituciones que podemos tener, está mostrando un abanico de posibilidades amplio. Todos ustedes tienen un manejo de programas bandera muy interesantes y un poco para provocar algún tipo de contraste me gustaría entrar en una tercera pregunta y es, acabamos de ver una presentación sobre desarrollo productivo, productividad, crecimiento económico, la segunda década más perdida que la década perdida y a veces el enfoque también tiende a ser un poco más de cómo desarrollamos la economía, la producción, cómo generamos empleo. ¿De qué manera ven ustedes que se concilian estos dos mundos? El mundo de los pequeños productores campesinos, el mundo de las personas privadas de libertad, el mundo de los migrantes, el mundo de las mujeres que trabajan y se capacitan en una ocupación típicamente masculina, el mundo de las comunidades indígenas, los migrantes, estos mundos que nos han resaltado. ¿Qué podemos decir de cómo conciliar esta visión, cómo una institución tiene que conciliar estos dos mundos? Vamos a darle la palabra a las damas primero y después nos vamos hacia el final. Así que, si quieres Romanina, empezar, por favor. ¿O quieres un poco más de reflexión? Está pensando. Está interesante. Está elaborando, mira, en primer lugar, yo creo que todo tipo de institución que implemente, cualquiera sea unos programas, independientemente de discapacidad, de REO, de mundo, yo creo que aquí lo fundamental es el diálogo tripartito. Para partir el diálogo tripartito, tener una capacidad de escucha activa, tomar los requerimientos de todos los sectores, porque aquí no es solamente el sector público, está el sector privado, están los trabajadores, trabajadoras, el empresariado. Yo creo que esta sinergia de lo que la OIT ha impulsado con mucha fuerza del diálogo tripartito y sobre todo de las paritarias que se están formando en el mundo es muy interesante. Yo creo que eso es un primer elemento a considerar. El segundo elemento a considerar creo que tiene que ver con un principio de la administración que es la coordinación. Yo creo que la duplicidad de función en las instituciones en general, yo creo, de América Latina es un riesgo bastante grande. Yo creo que la racionalización, la coordinación, la utilización correcta de los recursos que son escasos, en la focalización de los programas que tienen que ver con el desarrollo económico de un país o bien tiene que ver con el desarrollo de ciertas áreas estratégicas, no es menor. Y en tercer término, yo creo que también tiene que ver con el enfoque de la descentralización, de poder escuchar, llámese regiones, provincias, comunas, porque cada uno de ellos tienen distintas realidades geopolíticas, también realidades culturales y pertinencias territoriales distintas. Y para construir una democracia, sin duda una democracia, tiene que ser participativa e inclusiva. Excelente, muchas gracias. Gracias. Catherine. Bueno, yo estaba pensando en dos aspectos fundamentales. Cómo conciliar la participación de las personas migrantes, verdad, en un mundo productivo, con desafíos, obviamente para responder a las demandas del mercado de trabajo. Creo que aquí lo importante es, y aquí obviamente implica un gran liderazgo de las instituciones que gobiernan o que tienen incidencia en la gobernanza de la migración laboral. Creo que resulta indispensable lograr una caracterización adecuada de la población migrante que tenemos en nuestros países de acogida. Hay mucho potencial, hay muchas experiencias, muchas habilidades que pueden ser potenciadas si se aprovechan y si son bien canalizadas a través de las instituciones correspondientes. En la medida en que sabemos dónde están, quiénes son y cuáles son las competencias que tienen estas personas que llegan a nuestros países, podemos sacar mayor provecho, brindarles mejores oportunidades de vida y también nosotros como países de destino potenciar nuestro crecimiento económico por dos cosas. Primero, porque en la medida en que generamos oportunidades de trabajo formal, de empleo decente, estas personas están en mayor capacidad de contribuir a la renta, de contar con protección social que les facilite poder acceder a los servicios de salud, pensión, eventualmente, cuando termine su vida laboral, cubrir las necesidades de salud que tengan ellos y sus familias. Y al mismo tiempo, porque las personas migrantes han, bueno, han ya demostrado bastante que tienen una gran capacidad de adaptación y de generación de ideas de negocio. Creo que la capacidad de resiliencia con que ya vienen las personas producto de ya tomar la decisión de emigrar, les hace a ellos generar un gran potencial de emprendimiento. Si esa capacidad de emprendimiento es potencializada con el apoyo de programas especiales en los países de destino, podemos estar generando muchos más empleos si se le dan oportunidades, principalmente las mujeres. Ya de hecho, se ha evidenciado que las mujeres migrantes que no cuentan con una red de apoyo y que presentan grandes desafíos, se ven impulsadas a buscar alternativas de generación de ingresos y lo hacen sobre la base de emprendimientos de subsistencia. Son regularmente emprendimientos que operan con ellas, sobre la base incluso de cierta improvisación. Pero si se le puede brindar una asistencia técnica y un apoyo económico, se puede, por supuesto, potenciar su capacidad de generar mayores ingresos y ellas mismas generar empleo y ponerlos al servicio de las economías. Gracias. Pablo, ¿te parece, por favor? Bien. La pregunta es como para un seminario entero, no para… Pero, en fin, alguna reflexión sobre eso. A mí me parece que venimos de una lógica de abordar el tema de la empleabilidad y el tema del desarrollo productivo como si fueran dos mundos más o menos separados. En un mundo nos encargamos de buscar que la gente consiga empleo y en otro mundo nos encargamos de que se genere riqueza y se trate de distribuir para generar más desarrollo. Como si fueran dos cosas relativamente separadas. Por lo menos institucionalmente estamos organizados así y nos comportamos más o menos así. Es un gran desafío el tener un enfoque sistémico. Pienso que el buscar estrategias de desarrollo integradoras debería ser por donde se empezara, porque claramente, como se veía hoy, ya no solo tenemos un tema de buscar que la gente tenga empleo, sino también necesitamos alimentar de talento al proceso de desarrollo. Entonces, hay una demanda concreta en la que trabajar y en la medida que consigamos, digamos, hacer un match entre estas dos cuestiones, es que probablemente tengamos mejores chances de tener un desarrollo sostenible. En un mundo donde la tecnología, como sabemos, cambia cada vez más rápido, donde probablemente yo también me afilio a la teoría de que el número total de puestos de trabajo no va a descender, como no ha descendido en el pasado, todo lo contrario, pero sí, como también escuchamos más temprano, cambia la naturaleza de los puestos de trabajo y cambia las competencias que se necesitan. Entonces, en la medida que esas competencias empiezan a ser escasas, tenemos dos problemas igualmente graves. Por un lado, no tenemos la capacidad de que los negocios dinámicos accedan a ese talento y por lo tanto puedan avanzar. Y probablemente en más de un país se conocen ejemplos, yo conozco algunos del mío, en donde hubieron oportunidades concretas de inversión extranjera directa que se frustraron porque no había suficiente talento de tal o cual especialidad. Entonces, ahí tenemos una restricción. Y por el otro lado, esta mutación en las competencias provoca obviamente que haya mucha gente que queda en una situación difícil, porque tienen las competencias que eran muy importantes ayer y que se vuelven menos importantes o se sustituyen por automatización mañana. Entonces, ahí también creo que hay un rol quizá el más ineludible y el más indelegable de la política pública de buscar este ajuste de competencias de las personas entre las destrezas muy valoradas ayer y las destrezas muy valoradas mañana. Con el condimento de que el mañana es más largo que lo que podemos anticipar. Por lo tanto, tenemos que buscar formas de que las personas también se automantengan vigentes, digamos, y ahí todo lo que tiene que ver con una estrategia de formación durante toda la vida, formación permanente, pasa a tener un rol superlativo, digamos, en la actividad de institutos como los nuestros. En fin, tocó un montón de temas, no por ahí. Era por ahí, no es como el agua y el aceite la respuesta, es bien difícil. Carlos, por favor. Pues, Colombia es un país de contrastes. Fíjate que, por ejemplo, en los años de mayor crecimiento económico en Colombia fueron los años de mayor nivel de aumento de la pobreza y la desigualdad. A veces el crecimiento económico no necesariamente sitúa a un escenario de igualdad de oportunidades y en eso el papel que cumple el Estado es vital. El modelo de SENA ha funcionado básicamente por ser un modelo que se ha decantado durante estos años, en el cual la entidad puede ofrecer formación gratuita, todos los servicios del SENA son gratuitos, bueno, nada es gratis, al final lo paga el Estado. Y lo paga el Estado de lo que aportan los empresarios. Finalmente, los recursos del SENA vienen de rentas con destinación específica y tasas y contribuciones que paga el sector productivo del país. De ahí vienen los recursos. Conciliar este modelo con el sector productivo no ha sido una tarea sencilla, pero es una tarea pacífica hoy día. Es decir, el sector productivo siente que los recursos que aporta al sistema, al sistema educativo, para el trabajo, son recursos, digamos, bien administrados. Y de eso da cuenta, digamos, dos cosas que me parece importante resaltar, y es que, no de ahora, sino de años atrás, el SENA sigue siendo la entidad más querida por los colombianos como institución. Pero medida como marca, por encima de Banco Colombia, de Juan Valdés, es de lejos la marca, este año igual, 2023, igual que los anteriores, la marca más valorada por los colombianos. Es un modelo en el que se interactúa el Estado en su papel, digamos, relevante, de apoyo al sector productivo a través de la formación, del empresario que aporta los recursos, que también del otro lado exige que esa formación sea pertinente en su modelo, y de otro lado, el sector trabajador que también está aglutinado y, digamos, organizado, digamos, dentro de este modelo. Creo que eso ha sido, digamos, relevante. Yo destacaría que, finalmente, Cobra valía el papel de la nuestra, que es una institución enteramente pública, digamos, en un modelo que busque, que proyecta, que la equidad y la igualdad de oportunidades se materialice, al menos en lo que misionalmente nos corresponde. Excelente, Carlos. Bueno, tratando un poco de acoplarme a todo lo que decían los compañeros, nosotros tomamos un desafío muy grande que, así como dijo Romalina, es aprender un poco a escuchar. No solamente medir la eficiencia de un sistema de formación por la cantidad de certificaciones o la cantidad de proyectos que llevamos adelante, sino que darnos cuenta un poco de que esa escucha activa nos va a ayudar un poco a aprender qué necesidad tiene cada uno de los departamentos de la República del Paraguay. Donde, anteriormente, el sistema de formación se encontraba ajeno a las necesidades del empresariado, que justamente es el financiista del 100% del sistema de formación para el empleo en el Paraguay. Pero más todavía con un gran desafío. Nosotros hace poco, nada más, salía el censo de Paraguay después de 10 años. Más del 60% de la población del Paraguay tiene entre 18 a 35 años de edad. Lo cual demuestra que el bono demográfico que tiene el Paraguay es enorme, que hoy es una oportunidad. Una oportunidad que a cada 20 años va a ser un problema social, cultural enorme, si nosotros no podemos transportar eso a políticas públicas que permita a la persona mejorar su calidad de vida. En donde esos jóvenes de hoy ya no son como los jóvenes de antes, donde hoy son nómadas en empleo, donde les gusta un mes un empleo, después se mudan a otro, buscan nuevos empleos, nuevas habilidades, no quieren tener un jefe, no quieren cumplir un horario estricto. O sea, es amoldarnos a las nuevas necesidades del mercado, más todavía el tema de la economía naranja, todo eso, y tratar un poco de darnos cuenta y aprender a escuchar esas nuevas necesidades. Pero más todavía también darnos cuenta, así como hace rato hablaba el compañero de la Cepal, el 97% de la economía del Paraguay se traslada a las MIPIMES, que son las pequeñas y medianas empresas, de los cuales también los emprendedores en su mayoría son informales, en los cuales manejan negocios, tienen productos, tienen buenas ideas, pero no tienen un acompañamiento en cuanto a inclusión financiera, educación financiera, por así decirlo también, y que ellos puedan tener una trazabilidad de crecimiento basado también en la puerta de entrada de esa formalización que sea la formación profesional. Hablar de tres F fundamentales, formación, formalización y fortalecimiento. Y el fortalecimiento que venga primeramente a través de una entrega a un capital semilla, de una oportunidad de fortalecimiento a un capital tecnológico, y que eso le permita a ellos tener oportunidades de crecimiento personal y que esas historias de vida sean ejemplo para que más personas puedan creer que a través de la formación profesional uno puede romper barreras y también mejorar la calidad de vida de su familia. Muy bien. Bueno, hay cuatro preguntas. Yo voy a tratar de dirigirlas para también aprobar. Nos van quedando ocho minutos, así que voy a tratar de dirigirlas. Algunas ya vienen dirigidas, pero aquí dejaría esta primera pregunta para Pablo y Carlos, pensando también en que después vienen otras que ya están dirigidas para ustedes. ¿Cuáles son las estrategias que han mostrado ser más exitosas para sostener la participación de las personas más vulnerables en la formación? Si quieres, Carlos empieza y sigue Pablo. En nuestra realidad ha habido estrategias que son enteramente significativas y que me parece que es importante relevarla, porque además son escenarios comunes con el que tú planteas. Por ejemplo, en Chile nosotros tenemos centros de formación dedicados a habilidades, por ejemplo, como la construcción, que son tradicionalmente habilidades hechas para mujeres, que hoy día son habilidades en las que estamos formando, perdón, para hombres, pero que hoy día están siendo muy inclusivas. Por ejemplo, el sector de la construcción, que es una experiencia que me parece que es muy relevante, en áreas como soldadura, en áreas que son técnicamente áreas hechas para hombres hoy día, los modelos de formación incluyen un sector de población femenina muy interesante. Los modelos de formación al interior de las cárceles son también modelos muy relevantes para nosotros. La formación a través que se hace en comunidades indígenas, en donde estamos avanzando fundamentalmente en la atención de esas poblaciones, también reconociendo y respetando el lenguaje y las tradiciones culturales, que no son pocas en esas comunidades, creo que son experiencias que son bastante significativas las que se hacen con población migrante, creo que también tienen un componente profundamente alentador para las realidades de ese país y de nuestro como receptor de poblaciones que en ocasiones se incluyen muy bien en el mercado laboral y que son necesariamente sujetas de una oportunidad que el Estado debe brindar. Pablo, por favor. Sí, cortito. Yo creo que la mejor estrategia, por lo menos la experiencia nuestra dice eso, es lograr propuestas que capturen el interés y sobre todo le permitan a la persona visualizar que está invirtiendo en algo que vale la pena. Por eso también el enfoque este más integral de buscar acompañar a la persona después de que terminó la parte estrictamente formativa en su búsqueda de mejora laboral, es tan importante porque este es quizá el principal incentivo directo para que las personas permanezcan. Yo diría que en los programas que logramos un buen diseño integral no es un problema el tema del sostenimiento. Gracias. Catherine, hay una pregunta que creo que podíamos ver contigo como la ves. Dice, ¿estrategia a migrantes también incluye nacionales? Sí, realmente el enfoque de la OIT es promover la integración de la población migrante y poblaciones de acogida. Cuando hablamos de población de acogida nos referimos a la población local, por supuesto. Excelente, muy bueno, corto y conciso. Romarina, hay una pregunta también muy directa para ti, que es ¿cuál es el monto del subsidio a las mujeres que se insertan en la construcción de viviendas populares? El subsidio es para todo menor de cinco años, pero también para personas que están en situación de dependencia. sin importar la edad, se le da este subsidio que equivale a 5.000 pesos chilenos. Si lo llevamos a conversión de dólares, no, está más hasta 900. 6 dólares, más o menos 6 dólares por cada asistencia se le da. ¿Cada programa o algo así? No, cada vez que asiste al curso se le da por asistencia. Digamos que así una base diaria puede ser. Sí, es una base de datos. Exacto, excelente, muy buen dato. Y a Amigo Mongelos, aquí está, dice directamente, para el amigo de Paraguay, se nos borró esa, la veo que no la sacaron. Yo la había leído, pero ahora no la tengo en… ¿Cómo era la atención si tenía subsidio o si era gratuito la atención? Ahí volvió. Volvió, ahí está. ¿La capacitación a personas con discapacidad es subsidiada y las apoyan en emprendimientos? Sí, toda la formación que lleva adelante el sistema de formación para el empleo en el Paraguay, ya sea por Sinafocal o por el instituto público que es el SNPP, es totalmente gratuita. Incluso también a aquellas personas que forman parte de los programas de formación que posteriormente tienen emprendimientos personales, hoy tenemos un programa con la USAID, también con la Embajada de los Estados Unidos, justamente que busca darles a ellos pequeños capitales semillas para que puedan tener emprendimientos personales. Y tenemos ejemplos muy interesantes, incluso que ya están teniendo exposiciones de sus productos en las cámaras de supermercados y multitiendas del Paraguay, donde también ellos ya tienen una trazabilidad, un crecimiento mucho más grande. Y hay una pregunta sobre la diplomacia gastronómica. ¿Dónde se puede probar esa idea? Sí, bueno, nosotros el programa de diplomacia gastronómica nació cuando habíamos ido por primera vez justamente al Congreso de la OIT en España, en el año 2019. Allá tuvimos una reunión con paraguayas que estaban trabajando allá en el sector de la gastronomía, pero no tenían una formación profesional o un certificado que le garantice a ellos tener acceso a un trabajo digno. Pero la mayor cantidad de personas que vivían allá querían comer comida tradicional del Paraguay, incluso también españoles que querían aprender a hacerlo. Entonces comenzamos a trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso lo hicimos primero en Madrid, España, posteriormente estuvimos en D.C., en Washington, también estuvimos en New York, estuvimos en Portugal hace poco tiempo, y también en la UNESCO, también en París. Es justamente haciendo que la comida tradicional paraguaya, que esa persona que abandonó el país por algún tipo de circunstancia, tenga nuevamente ese recuerdo de su país, primero a través de la comida tradicional. Y a través de clases virtuales, las clases son 100% virtuales, y posteriormente se van los exámenes presenciales, y a través de una certificación de competencias laborales. Bueno, hay que instar a algunos colombianos que hagan algo así en Paraguay, en Uruguay. Muy bien, aquí después ya creo que cerrando, hay más que una pregunta, es una aseveración. Nos dice que ni el Estado ni el sector empleador producen, yo le agrego, por sí solo riqueza, si no existen trabajadores, por lo tanto, todo aporte a la formación profesional pasa por el trabajo productivo. Está muy bien, está sintetizado el tema de productividad, de atención a poblaciones vulnerables. Creo que, bueno, si están de acuerdo, ya que hablamos tanto de gastronomía, fue deliberado, dejarlo para el final. No, y te cuento algo, o sea, te cuento algo, Fernando, el programa se llama Tenbiú Paraguay-Irapé, que es en guaraní la ruta de la comida en Paraguay. O sea, en guaraní. Tenbiú, Uruguay. Tenbiú Paraguay-Irapé. Muy bien. Yo la única palabra que conozco del guaraní es cuñata ahí. No, ¿qué es mujer? Mujer. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, la verdad, por interesarse por este tema. Ha sido una muy, muy linda conversación. Me voy muy impresionado con ustedes. ¿Qué nos falta? Ah, sí, hago el anuncio. A las 2 de la tarde tenemos otro conversatorio. Lo pueden consultar allí en su app, que está online, aprovechando la excelente conexión Wi-Fi aquí del hotel. Ya les voy a decir cuál es el conversatorio de las 2 de la tarde. Acá está en la app para que quedemos todos… Bueno, se me borró esto finalmente. ¿Cómo decía Peter? ¿Cuándo algo tiene que fallar? Falla. Bueno, muy bien. A las 2. Hay dos conversatorios. Consultenlos. Aquí ya me llegó. Tenemos el conversatorio 3, experiencias institucionales y formativas desde la transición justa hacia economías libres de carbono. Es aquí en el Salón Verde a las 2 de la tarde. Y en el Avalon Naranja está el futuro de los aprendizajes de calidad, que va a tener todo este tema también de la formación dual en el Avalon de al lado. Así que, bueno, buen apetito y nos vemos. Muchas gracias a los panelistas. Ah, bueno, el aplauso, por favor. Aplausos. 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 Aplausos.